Si, yeah Sé que esperar, desesperar Si hay otros igual que yo que vivir tierra Anhelan, perseveran Si te has esperado tanto, ¿por qué no esperas? Pocó, humillado, burlado Y tachado como un lodo Mi bebé después de Cristo Demuestro que sigo vivo En tu experiencia, amigos que hicieron Para ver la poesía, ritmos, símbolos De otros ritmos es conflicto Templo, barato, sujeto, falto Entre paredes, espadas El conjunto de mis asco quedó y apuntaba Eusimales como si fuera hermano del alma Es como que diariamente me vuelvo Caso del alma, me contagia Llamar la canción, dar más que todo Por el hip hop, sin condición He aprendido a vivir cotidianamente En mi rol, desempeñarme como Un mecánico en mi piel Hasta que la industria cura la necesidad De todos los que la empujan Y hacen que fluya Sé, 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 como dice el coro Sé, yeah Contáguese pues, sí Para qué esperar Si el tiempo se nos va Para qué esperar Si el sueño solo no te va a llegar Para qué esperar Si el tiempo se nos va Para qué esperar Es tiempo para actuar Para qué esperar Si el tiempo se nos va Para qué esperar Si un sueño solo no te va a llegar ¿Para qué esperas? El tiempo se nos va ¿Para qué esperar? El tiempo para caer Sé que he estado varios años andando en este cuento Y que apenas es la hora que estoy confirmando mis pasos Pero es que he intentado contarlo a grupos y proyectos Y punto de vista he sido el único que me ha demostrado que puedo hablarlo Y no es cuestión de solo hablarlo Porque sé que con el paso de los días hay que demostrarlo Por una muestra este compacto que se ha grabado Que provoca el impacto a todos los que han desconfiado Es que ¿Para qué esperar más? Y tenemos el rol en nuestras manos Y por él todos apostamos, triunfamos, sobreacazamos Pero ya es un hecho y me siento orgulloso porque nada se ha regalado Decirme esperar más y con mi estilo que me mando No miraré más atrás, pero a veces siento dolor por el tiempo perdido lo he pensado Pero hoy estoy en lo que estoy, no me importa si estoy temprano Lo importante es que no quiero en vano Conseguir a un sitio de mis ilusiones, salieron de mí muchas pasiones Buscamos otras opciones útiles para tener un mejor efecto Si, quería ser algo duro, sé que muchos no creían Pues encima les pudo, sí Agradezco a Mandragora, a Mr. Moore y a Juno Ruiz Que hicieron parte de esa causa Siento muy sinceros y espero que juntos podamos llegar donde todos soñamos Nos instalamos en lo real y aquí nos quedamos Esa negrita de papá con 12 años fue robando Es justo que ir afuera, no desaprovecharé la oportunidad Es que hacemos esto con autoridad, con sinceridad, con seguridad y con calidad Si, que consegui lo que quería no dejó de soñar Si, y como dice el coro Dice Ya ¿Para qué esperar? Si el tiempo se nos va ¿Para qué esperar? Si el sueño solo no te va a llegar ¿Para qué esperar? Si el tiempo se nos va ¿Para qué esperar? Es tiempo para actuar ¿Para qué esperar? Si el tiempo se nos va ¿Para qué esperar? Si el sueño solo no te va a llegar ¿Para qué esperar? Si el tiempo se nos va ¿Para qué esperar? Es tiempo para actuar Sí, gracias, sí, sí, hay un punto Gracias Mejores Bien Gracias a ustedes Buenas, buenas Bueno, el que sigue, el que grupo sigue La justa, eh